El Hogar de Ancianos Monseñor Delfín Quesada en Pérez Celedón es el encargado del programa de la Red de Cuido de la Población Adulta Mayor en el Cantón. En este 2021 se le brinda apoyo a 150 personas quienes viven en todos los distritos. Anteriormente, las familias llegaban al hogar a retirar los diferentes subsidios. Sin embargo, por la pandemia de COVID-19, se tomó la decisión de realizar las entregas casa por casa, con el fin de evitar exponer a esa población y también evitar el ingreso de particulares a sus instalaciones. Nosotros tuvimos que continuar con lo de la red. Como igual, son adultos mayores, entonces nosotros también tenemos que cuidarlos, digamos, no exponerlos, por lo menos acá, ¿verdad? Entonces, ellos antes venían a, ellos antes venían a, ¿cómo se llama acá?, recoger los subsidios. Como ahora no pueden, entonces el hogar va a dejar a los señores casa por casa, son 150 adultos mayores que se atienden, están en todos los distritos del cantón. Entonces, este, se toman tres días al mes para ir a dejar eso. Van tres funcionarios del hogar a dejarlos, lo que les corresponde acá, beneficiar. ¿Qué les brindan? Dependiendo de la situación que es, que el adulto mayor presente, entonces nosotros trabajamos únicamente con tres, tres artículos que son alimentos, abarrotes, productos de higiene, suplemento alimenticio y pañales. El ingreso de nuevas personas al programa es difícil, pero les dan prioridad a casos referidos por geriatría del Hospital Escalante Pradilla y de los tribunales de justicia. Bueno, nosotros estamos trabajando, por ejemplo, digamos, si ingresamos casos que son muy, muy, ya muy, que ya vienen con toda la referencia, por ejemplo, del departamento de geriatría del hospital, si ya vienen con una referencia o si la geriatra envía, entonces nosotros le damos prioridad. Casos del juzgado, tenemos que dar la prioridad de inmediato. O casos que envía del área de salud, bueno, del área de salud. Entonces esos son los casos que entonces en la red se analizan y se atienden. Por medio de este programa, 150 adultos mayores de Pérez Ceredón reciben apoyo.